La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Guantanamera, Guajira, Guantanamera Sonaron en la noche acordes de guitarra y de dulces canciones Saliste a tu ventana y pude ver tu cara cubierta de ilusiones Así, canto tu nombre al trobar y un fuerte latido al sonar Oh, amigo, he buscado por cualquiera que yo voy y no te puedo hallar Para que quiero tus besos y tus labios, no me quieres ya besar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado mal? Ojos negros, traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí ¿Por qué me han pagado mal? 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 ¿Por qué me han pagado mal?